Cuando caiga el hijo de... ¿Va a caer el wey? ¿Va a caer el wey? ¿Va a caer el wey? ¿¡No lo pararon!? ¡Va a caer! ¿Va a caer? ¿Va a caer arriba? ¿Va a caer arriba? ¿No lo hagan arriba? por fin la verdad la verdad lo que no no por lo que por lo que por lo que pero aquí en la hora de lo que tiene que tener en el barrio y en el barrio i don't have to act y'all y'all